Bueno, vamos a ver lo que son los cuerpos geométricos. Ahora, dentro de los cuerpos geométricos tenemos lo que son los poliedros y los cuerpos redondos. Y dentro de los poliedros están los regulares e irregulares. Ahora, ¿qué son los poliedros? Los poliedros son cuerpos geométricos compuestos exclusivamente por figuras geométricas planas. Estos son los poliedros. Solamente se componen de figuras geométricas planas. Puede ser el prisma, el cubo, etc. Ahora, en el caso de los cuerpos redondos, ¿verdad? Se componen total o parcialmente por figuras geométricas curvas. Entonces aquí dentro de este grupo, cuando dice total o parcialmente, totalmente sería la esfera. Parcialmente podría ser el cono o el cilindro. Ahora, en el caso de los poliedros regulares e irregulares, pues por el nombre podemos saber que los regulares son los que tienen todas las caras iguales. Las de igual tamaño, igual dimensión. Y en los irregulares son los que tienen no todas las caras iguales. O no es que todas sean diferentes, sino que pueden ser tres iguales y tres diferentes. Pero la cuestión es que todas las caras no van a ser iguales en los irregulares. Entonces yo le voy a poner una lista ahora de cuerpos geométricos para hacer una clasificación. ¿Entre cuáles son cuerpos redondos y cuáles son poliedros? Vamos a ponerlo acá en la computadora. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, la 1. La 1 sería un poliedro y en este caso regular, porque todas las caras son iguales. La 2 sería poliedro irregular, porque abajo es una base cuadrada y los que están en las otras caras son triángulos. Entonces irregular, poliedro, ya el número 4 sería cuerpo redondo, porque tiene parte de la superficie curva, cuerpo redondo de manera total. Poliedro, 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 la 9 poliedro, número 10, cuerpo redondo, 11 poliedro, 12 poliedro. Sigamos acá, la 13, cuerpo redondo, 14, 15 poliedro. La 14 es un cubo, por lo tanto es un poliedro regular. Ejemplo, el cubo de Rubik, que están los pasos en la página para que usted aprenda a armarlo. 16 es un cuerpo redondo, sería un cilindro acostado. 13 es un mismo cilindro, pero de manera vertical. 17, 18, 19 y 20 serían poliedros. Y estos que están aquí todos son irregulares, porque tienen al menos dos caras diferentes. En el caso del 20 tiene dos caras iguales y las otras laterales también son iguales. Pero hay dos formas diferentes, entonces irregular, igual a los demás. Regulares sería solo el 14 y de las que vimos anteriormente. Muchas gracias, espero que este video le haya servido de ayuda para entender mejor lo que son los cuerpos geométricos.